buenos días mis amores cómo están bien antes de salir les quiero enseñar cómo ando vestida miren miren qué chulería quería enseñarles el outfit antes de salir y por acá ando así que nada vamos a ver cómo me iba el día y si logro lo que quiero pero bueno con la bendición de dios siempre con un buen ánimo y con toda la fuerza y todas las energías buenas del mundo vamos a buscar allá lo que quiero y no es mi peinado esto fue algo que me salió al tener el pelo tan corto miren me estuve lavando la cabeza me hice mi huevito bueno ustedes saben que yo siempre anda con el huevito y esto como se le dice el pony me salió así y me estuve recogiendo aquí lo que es el pelo con un pellizquito saben que siempre me recojo así el pelo cuando no tengo ganas de estar con el pelo suelto me estuve maquillando un poquito espérame ay dios mío yo no sé bueno yo me veo cómoda pero bueno vamos a a lo que es el día de hoy ojalá y tener suerte en lo que tengo que hacer el día de hoy desde que la necesito muchísimo es muchas gracias a todos que estuvo ayer en la directa conmigo de verdad muchas gracias y a todo el que estuvo llegando después y me estuvo dando sus buenos comentarios buenas energías de verdad muchísimas gracias nada ya me voy a estar yendo porque estoy un poquito atrasada les mando un gran beso y quédense hasta el final del vídeo familia qué rico está el tiempo se lo juro no hay frío nada de frío señores hay viento pero nada de frío no me estuve fijando la temperatura que si así está lloviendo un poquitito está lloviendo un poquitico ahora son pequeñas goticas y déjenme contarles que se me sube la salla caminando nunca pensé que me pasaría esto con esta salla se lo juro porque si no no la compro pero qué rico está el tiempo es como si estuviésemos en el otoño ay qué rico dios mío salir hacia la calle no tener ese frío tan insoportable que siempre que siempre hay no y que me cogeran las manos porque ahora mismo estamos estoy caminando y hay viento pero no no me molesta en lo absoluto estaba mirando estuve tirando una foto ahora que la voy a postear en mi instagram y el sol que se ve un poquito lo voy a estar enseñando que ya eso es una bendición amanecer con el sol es una bendición deja apurarme antes que cambie el semáforo ya cambió no me dio tiempo el semáforo de aquí no te da tiempo a nada te da tiempo a cruzar un momento y ya pero luego tengo que esperar mucho miren no les voy a mentir acabo de salir de hacerme las uñas señores porque las tenía feísimas y no familias no les quería mentir de verdad yo vine a hacer mis uñas me quedaron bastante bonitas me gustaron muchísimo siempre vengo bueno siempre no las dos veces que he venido ha sido con las chinas de verdad que me gusta muchísimo como ellas arreglan las uñas y lo que hice fue alargármelas un poquito con gel solamente nada aquí líquido y nada y me parece una muy buena idea porque la uña mía como que no le dan tanta maquinita y me gustaron bastante me la estuve pintando de blanco porque no haya otro color porque ahora para navidad solo es rojo o verde las uñas bueno uno se pinta las uñas del color que quiera pero este me pareció bastante bonito para mí bueno y que siempre me ha gustado tener las uñas pintadas de blanco y que no me duran nada las uñas cuando las pintó con pintura natural no me dura nada señores y entonces dije vamos a a ver y como estaban también tenían una promoción de navidad decidí venir porque la tenían a 15 euros y me pareció bastante económico y como me he hecho a ver cómo he venido ya dos veces nos hacen una rebaja más y así que las uñas costaban como 12 euros increíbles pero cierto ahora voy ya para la casa estuve hablando con ellos ahí para ver si necesitaban algún ayudante barriendo de limpieza o para la uña o lo que sea me estuvieron diciendo que si necesitarían a alguien me escribían por mi número de celular yo se los dejé y todo y nada a esperar a ver si si puedo conseguir aunque sea un trabajito ahí en lo de las uñas y también me estaban diciendo que si no se tiene mucho de uñas ellos van a estar haciendo un un curso sí para para que uno aprenda a hacer uñas y nada rezarle adiós para ver si logro coger ese trabajito porque lo necesito muchísimo de verdad que sí qué bueno qué malo sea lo que sea algo cae y nada ya voy para la casita que me está esperando ahí a mi hermano con amanda que vinieron a almuerzar hoy a la casa vamos a ver qué le inventamos porque yo quería hacer unas frituras de maíz pero bueno ya es muy tarde no sé si cuando llegue a la casa me dé tiempo hacer las frituras y el hambre de ellos no sé en qué nivel esté así que si no me da tiempo hacer las frituras de maíz hoy las haremos otro día voy a poner el gorro porque señores que es frío ahora se hace frío no como ahorita que porque así había una temperatura rica agradable pero bueno mientras más tarde se hace más frío hay así que nada voy a meterme las manitos en el bolsillo porque ahora sí hace frito y se me están congelando las manos miren los que trajeron un dulce hecho por amanda un dulce de manzana y como yo no he desayunado me apetece muchísimo esto ahora y creo que me voy a comer todo oye me lo voy a comer todo mira déjame mover eso ahí espérate miren por aquí están los camaroncitos miren los camarones y por aquí estamos haciendo vegetales salteados que me encanta el brócoli me encanta zucchini y páprica fábrica no ya por aquí terminamos de comer por ahí hace o el los camarones no me importa bueno ya me hizo mal como ese tipo para el 10s y aquí corriendo recogiendo dale oye esa frescura bueno quédate y y y y y y abrázate, que te caen, dale, 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 abrázate de tu hermano, dale, dale, no le des, dale, anda, dine un besito, malena, besito, anda, abrázate, abrázate de hermanito, dale, dale besito, hermano, anda, amores, y que decirles, ya mi hermano y Amanda se fueron, porque tuvieron que ir a un turno, porque, a ver, como explicarles, ellos querían hacerse análisis de sangre, pero le dieron un turno, como para explicarle al doctor, a ver como ellos se sienten y todo lo demás, para sacarse sangre, yo me he quedado porque abierta, porque en Cuba, cuando tú quieres hacerse análisis, tú vas a donde está tu doctor, le dices, quiero hacerme análisis para ver cómo está mi cuerpo, cómo está mi sangre, cómo está lo demás, y no, aquí le dieron un turno para conversar directamente con el médico, para después, luego, el médico darles otro turno, para ir a, para ir a sacarse la sangre, ya nosotros estuvimos por aquí, recogimos, fregamos, por aquí está mi madre, sentadita, está, está como yo que no sabemos, no sabemos qué hacer con los videos, está pasándose ahora videos para, de la cámara para el teléfono, de los que estuve haciendo en la mañana, y nada, como ya pudieron ver ese video de Mauro y Malena, encantada, de verdad que mis hijos son un encanto en este mundo, los amo con la vida, y me alegra muchísimo verlos, verlos contentos, y para muchos que estaban muy preocupados, que si Malena, que si Mauro, que si pequeño, bueno, ahí ya los pueden estar viendo, y cada vez que pueda, tengo tiempo, bueno, cada vez que me manden videos que yo acepte, ponerlos en los vlogs, yo se los voy a poner, no siempre, pero bueno, cada vez que pueda, para que vayan viendo a Mauro y Malena, porque yo sé que muchos extrañan a Mauro y a Malenita aquí, en mi vlog, nada, ya es de noche, señores, son las 4 de la tarde, y ya está oscuro, como decía mi mamá los otros días en un vlog, como la boca del lobo, así mismo, está oscuro, y nada, terminamos de comer, yo creo que ya no vamos a hacer más ninguna cena, nosotros comemos como a las 2 o 3 de la tarde, no, era como un almuerzo, pero ya, creo que más nada, yo no quiero comer más nada, después nos tomamos un helado, ay, ella con su chocolate, mire, mi mamá está obsesionada con España, ella, todo lo que tiene que ver con España, mire, lo voy a enseñar, ella estuvo comprándose esto de chocolate caliente para comer con churro, que ya estuvimos comiendo churro, no sé si ella lo puso en un vlog, yo no lo grabé, no, yo solamente hice unas fotos, que todas las fotos que yo vaya haciendo, las voy a estar subiendo en Instagram, me estaba tocando por aquí, porque aquí tengo un pelito, estoy como los chivos, me sale, todo esto aquí se me llena de pelo, y entonces me estuve arrancando unos cuantos, pero me quedó, me quedó uno ahí, y como le iba diciendo, ella, todo lo que ella tiene que hacer con España, allá va ella, también tenemos por aquí churros, lo tenemos, son churros congelados, pero de verdad que son muy ricos, pero le estuve diciendo que, que va a ser mejor si nos compramos una freidora a vapor, porque lo hicimos con aceite, y no, no nos gustó mucho, estaban ricos, pero quedaron muy engrasados, muy, en la grasa, tenía mucha grasa, y, y voy a mí, se comió toda la grasa, todos los churros esos, voy a ver que la harina se hincha, y absorbe todo completamente, señores, completamente. mire, estos, son los churros congelados, cuando nosotros hagamos un churro, les voy a estar enseñando, no sé si nada más estuvo grabando por ahí, lo que, lo que ella, cuando freímos, pero quedaron riquísimos, y por aquí, nos queda aún más, del dulce que nos trajo Amandita, que yo voy a comerme este pedacito de aquí, que me apetece, de verdad que está muy rico, la manzana hace una combinación perfecta cuando se cocina, muy rico. Bueno, por ahí está mi mamá encendiendo los bolitos, para que a combinación con, con la despedida aquí, nada, desearle una bonita feliz navidad, ¿no? Desearle una bonita feliz navidad, que bueno está eso. Bueno, ustedes me entendieron, nada, que tengan una vuelta, navidad, de verdad, porque ya estamos llegando a navidad. Sí, ya estamos a tres días, a dos días, ¿no? A tres días, ¿no? A tres días, ¿no? A tres días, ¿no? A tres días, ¿no? A 24 y 25, y ya, el fin de semana. Sí, bueno, no falta nada para la navidad, y nosotros aquí celebrarlo como podamos. Claro, como Dios mande, como Dios nos mande. Sí, Dios nos mande. Seguro que sí. Nada, corazón es hermoso, muchas gracias por estar, el día de hoy conmigo. De verdad que muchas gracias, por favor. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Da la campanita y al dedito arriba, y suscríbete para que siempre estés al tanto de todo lo que está pasando en mi nueva vida. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, se me cuidan, y nos vemos en el próximo vlog.